Por segundo día, más de 500 campesinos provenientes del altiplano potosino continúan manifestándose en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos solicitando a las autoridades el pago del seguro catastrófico, sin recibir respuesta alguna. Nosotros llevamos ya algunos meses, desde el mes de octubre, noviembre, notificamos del siniestro, pero pedimos que se revisara, no se hizo y desde entonces venimos insistiendo que se pague a los diferentes ejidos de nuestro estado, de los municipios que estamos encabezando. Y el día de hoy decidimos porque no hay avance, no hay ninguna propuesta del gobierno del estado, entonces desde el día de hoy por la madrugada nos establecimos en este punto para de alguna forma presionar al gobierno del estado para que haga efectivo este apoyo del seguro catastrófico a los productores del campo. Mal, por eso estamos aquí pidiéndolo del seguro catastrófico, porque nos fue mal y nos ha ido mal todos los años. Cuando no es por exceso de agua, es por el frío, cuando no es por el frío vienen los eclipses, las plagas, entonces hemos venido ahora sí que persiguiendo el apoyo que creemos que le corresponden a todos nuestros compañeros. Aunque no es un plantón, los campesinos de Santo Domingo, Villa de Ramos, Salinas, Venado, Moctezuma, Charcas, Villa de Arriaga, Villa Hidalgo y Armadillo de los Infante afirman que no se retirarán hasta que las autoridades se interesen en esta problemática. Dijeron que todos los días arribará una comisión representativa de cada uno de los municipios en cuestión hasta que consigan el apoyo. Para eso están las instituciones, para eso están los apoyos, la realidad es que no han llegado y mientras que no llegan hay que salir a buscarlos. Pues yo quisiera que estuviéramos hasta que se nos arregle, porque con eso del seguro no hay solución ahorita. Entonces queremos, si se arregla pronto, los años han sido muy estériles. Nosotros hemos sido pérdidas y más pérdidas de la cosecha y no ha habido nada. Aquí hemos venido a la sedar, siempre hemos venido. Hoy no nos reciben, o si nos reciben, pero pues no nos soluciona nada. Por su parte, Ramiro Miguel Hernández, dirigente de Antorcha Campesina, dijo que asistirán los días que sean necesarios, pues la gente necesita que se le dé solución a su petición, argumentó que el campo en el latiplano es uno de los rubros que menos recibe atención. Si el gobierno del estado no resuelve esta situación, aquí vamos a permanecer. Los campesinos, junto con nosotros, venimos dispuestos a permanecer aquí frente a esta secretaría, porque se necesita que el gobierno del estado resuelva, se necesita que el gobierno del estado atienda esta situación, que no es un recurso propiamente del gobierno del estado, es un recurso de la aseguradora, que lo único que estamos pidiendo es que se haga efectivo la póliza de seguro y que se pague el seguro catastrófico a los campesinos, que son los afectados al final de cuentas. Mientras tanto, se solicita a las autoridades que atiendan estas demandas. El campo del latiplano, según los propios campesinos, ha estado abandonado, pues las autoridades no se han enfocado en invertir en programas de apoyo para el campo. Esto hace que los productores se enfrenten a las inclemencias del tiempo. Dicen ellos, los de la CEDAR, dicen los de la aseguradora, que está totalmente perdido, que está el campo perdido, pero eso no es culpa de nosotros, es culpa de los climas, del tiempo. Cuando era tiempo de sembrar, pues no nos dejó el agua. Cuando ya hubo tiempo de sembrar, cuando ya nos dejó el agua, pues ya no hubo, ya se había pasado el 25 de julio, que es lo que dan ellos como plazo de siembra. Y en fin, las cosechas que sí se sembraron a tiempo, pues se amolaron por cuestiones del agua, se amolaron por los granizos.